Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B Y bueno, aquí estamos ya con el video en el cual les voy a platicar de cuáles son mis 10 discos favoritos del 2020 Creo que sobra decir que este año ha sido un año bastante peculiar, bastante diferente a todos los años Lo que sí es que en mi opinión ha salido música buenísima Y antes de empezar con el conteo quiero aclarar cuatro cosas La primera cosa es que como todas mis listas y todos los videos que hago Esta lista está basada en mi opinión, o sea que esto quiere decir que son mis 10 discos favoritos del año La segunda cosa es que la lista representa mis 10 discos favoritos a la fecha de grabación de este video Si hiciera la lista tres meses después o seis meses después seguramente la misma sería distinta La tercera cosa es que han salido tantos discos y todos los años salen tantos discos tan buenos Que me es imposible obviamente escucharlos todos Hay muchos discos que he descubierto apenas o que no he escuchado lo suficiente Y que a lo mejor no sé de escucharlos más veces o de escucharlos más tiempo Probablemente sustituirían a algunos de los discos que están en la lista La verdad es que no lo sé El disco de Phoebe Bridgers lo he escuchado solo dos o tres veces El disco de la banda Porridge Radio que también me está pareciendo muy bueno Pero también lo he escuchado solamente un par de veces Lo mismo con el nuevo disco de Deftones, el nuevo disco de Idols He leído también muchas cosas muy buenas del nuevo disco de Psychedelic First Pero no lo he escuchado ni una sola vez O por ejemplo acabo de descubrir hace dos o tres días En mi exploración de discos de metal El disco de una banda que se llama Black Crown Initiate Que me voló la cabeza, la verdad es que me parece que está buenísimo Pero solamente lo he escuchado un par de veces Y la cuarta cosa, como lo hago en todos mis tops Voy a hacer un playlist en Spotify Donde voy a poner mis tres canciones favoritas de cada uno de los discos Y la liga a la misma la voy a poner en la descripción del video Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos Voy a arrancar rápido con tres menciones especiales La verdad es que estos discos me gustaron muchísimo también En algún momento los tuve en mi lista de mi top 10 Pero bueno, a final de cuentas ya no entraron Pero si no quería pasar la oportunidad de mencionarlos Porque me parece que son tres discos muy buenos Que también les quiero recomendar mucho El primero, el nuevo disco de Ana von Hauswald All Thoughts Fly El disco que sacó en el 2018 fue mi disco favorito de ese año Y la verdad es que yo estaba esperando este disco con muchas ansias Me pareció un disco buenísimo Es un disco 100% instrumental Y solamente es Ana tocando en el órgano Y me encantó el estilo de post-minimalismo que utilizó en este disco La verdad es que muy recomendable Nada que ver con su disco anterior, el Death Magic Pero la verdad es que sí Creo que sacó este año un disco muy bueno El segundo es el disco de la nueva banda De el gran Jarvis Cocker, vocalista y líder de Pulp La banda se llama Jarvis Y el disco se llama Beyond the Pale La verdad es que me gustó muchísimo Me gustó mucho como la nueva actitud que tiene Jarvis Cocker en su música Combina música electrónica también con su ya muy tradicional Breed Pop La verdad es que es un disco muy bueno que también recomiendo mucho Y por último, un disco que sorprendió a todos cuando salió al mercado Porque obviamente nadie se lo esperaba El nuevo disco de Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters La verdad es que sí, es un disco buenísimo Y de hecho, este es probablemente el disco más aclamado del año La verdad es que sí, es un muy buen disco Me gustó mucho, pero bueno, a fin de cuentas me gustaron más Los 10 discos que incluí en la lista El número 10 I Disagree de Poppy La verdad es que antes de este año nunca había escuchado hablar de Poppy Que es un artista que al parecer ya tenía cierta fama obtenida online Este disco, que es su tercero, salió hace ya casi un año Salió en enero Y la verdad es que lo compré porque cuando lo vi, la portada me fascinó Me llamó muchísimo la atención Investigué un poco de ella, investigué un poco acerca del disco Lo escuché una vez en Spotify y me encantó Y despuesito de haberlo escuchado, salí corriendo a comprarlo Qué cosa tan original, qué cosa tan variada y qué cosa tan alucinante En algunos sitios lo clasifican como metal alternativo Pero en realidad hay muchísimo más que eso Muchas de las canciones son un microcosmos en sí Que van saltando de un género a otro De repente te atacan así riffs de metal industrial Que unos segundos después se transforman Para arrojarte el pop más melódico que existe Y después empezar a transitar por el mundo de la música experimental Y después terminar en atmósferas angelicales y eternas Muy típicas del dream pop Y por si fuera poco, a lo largo del disco De repente aparecen ciertos tintes de música electrónica En verdad es un disco extremadamente creativo Y aunque va saltando de un género al otro Es un disco sumamente cohesivo Tiene que escucharse para darse cuenta de lo fascinante y dinámico que es Mis tres canciones favoritas La canción Concrete También la canción titular I Disagree Y la canción Seek of the Sun Número 10 I Disagree de Poppy En número 9 Miss Anthropocene de Grimes En su quinto disco, la popular artista canadiense Sigue explorando su característico y peculiar art pop Pero en esta ocasión le mete toques de música más etérea Música más oscura e incluso contemplativa Lo que hace que su escucha no sea tan fácil e inmediata Como sus entregas anteriores Las primeras veces que se escucha Es difícil determinar hacia dónde van las canciones E incluso hay veces que se siente como que una leve desconexión entre la voz y la música Todo eso hace que el disco se sienta, por lo menos en mi percepción Como una experiencia aural interesantísima Definitivamente atípica y siempre, siempre enriquecedora y gratificante Cada vez que escucho el disco, una sola palabra me viene a la mente Esa palabra es críptico Es como si Grimes nos estuviera invitando a seguir escuchando y escuchando Para develar algún tipo de mensaje oculto No en las letras, que de por sí son difíciles de descifrar Sino en las notas, en los arreglos de las canciones y en la textura de la música Pero los toques de synth pop y de música electrónica Con los cuales nos topamos a lo largo del disco Así como la voz tan peculiar de Grimes y las melodías contagiosas Nos dan momentos de frescura y melodicismo a lo largo de 38 minutos Que a menos a mí me deja un sabor de boca muy dulce Que me hace querer regresar al disco una y otra vez Mis tres canciones favoritas, la canción So Heavy I Felt Through the Earth La canción Violence y también la canción New Gods En número 9, Misanthropocene de Grimes En número 8, A Hero's Death de Fontaine's DC Este es el segundo disco de la banda irlandesa Y bueno, su primer disco es un disco que en realidad me voló la cabeza Y no lo incluí en mi top del año pasado Porque ya lo descubrí justamente después de haber hecho ese video Pero si hiciera esa lista otra vez hoy Ese disco sin duda alguna aparecería en los primeros lugares Y es por eso que este disco lo compré así el día que se publicó tal cual Y lo que más me sorprendió así en la primera escucha Es lo madura que suena la banda a comparación de su primer disco En este disco llevaron su sonido a un territorio mucho más anclado En el post punk más oscuro, meditativo y podría decirse que hasta serio Salvo en un par de excepciones Por un lado, y por ello, este disco se siente mucho más cohesivo Y hasta cierto punto mucho más accesible que su disco anterior Pero por otro lado, también se perdió un poquito esa espontaneidad juguetona Y esa energía cruda y hasta cierto punto agresiva Que tanto me cautivó de su disco debut Digamos que dejaron un poco atrás la influencia tan refrescante De los post punkeros, un poquito más garajeros tipo The Fall o incluso Gang of Four Para abrevar de los post punkeros un poquito más sombrillos Tipo Joy Division o The Sound Pero aún así, me sigue pareciendo un discazo Que no ha dejado de sonar en mi tornamesa en los últimos cinco meses Mis tres canciones favoritas La canción I Don't Belong También la canción You Said Y la canción titular A Hero's Death En número 8, A Hero's Death de Fontaine's DC En número 7, The Great Is Small de Nothing Nothing es una banda de Filadelfia, Estados Unidos Y este es su cuarto disco Desde su disco debut, Guilty of Everything Que salió en el 2014 Han sacado disco nuevo cada dos años Y la verdad es que tienen una discografía sumamente consistente Casi casi mejorándose disco a disco En sus discos exploran una combinación entre Shoegaze, Noise Pop, Dream Pop y Rock Alternativo Puro El principio del disco que acá salió hace poco Salió el 30 de octubre Es en realidad un poco engañoso Porque empieza muy letárgico, muy triste y sombrío Con la primera canción Pero cuando llegamos a la segunda canción Entramos así ya de lleno y muy clavado En el mundo del shoegaze Al menos por la textura creada por la música Principalmente por las guitarras Porque las vocales no están tan escondidas Y no son tan crípticas Como lo son típicamente en los discos del género Combinando atmósferas ensoñadoras Canciones complejas pero memorables Y un gran dinamismo que le da al disco Un valor de repetición altísimo The Great This Small es un triunfo total en mi opinión Y cumplió con las expectativas tan altas Que yo tenía del disco Mis tres canciones favoritas La canción A Fabricated Life También la canción Say Less Y la canción Bernie Sanders En número 7 The Great This Small No sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero para mí hay ciertas bandas Que no importa lo que hagan Siempre, siempre su música conecta conmigo Y ese es justamente el caso de The Deers Porque disco que sacan, disco que hacen Disco que me encanta Y sí, cada disco que sacan Es un disco que entra en mi lista De mis discos favoritos de ese año O por lo menos eso me ha pasado Con los últimos tres discos que yo sacaron De hecho, el disco que salió en el 2015 El Times Infinity Vol. 1 Fue mi disco favorito de ese año Y bueno, Lovers Rock Lovers Rock es su octavo disco Y al igual que todo lo que han hecho en su carrera Sigue en esa fórmula de indie rock Adornado por Chamber Pop Melódico y glorioso Ya lo he comentado varias veces Pero a mí su música se me hace como una combinación Entre The Smiths y Arcade Fire El disco está lleno de canciones sumamente elaboradas Muy melódicas Pero sobre todo muy apasionadas La voz de Murray Lightburn El vocalista es cálida y melodiosa Pero con una personalidad muy única Trágicamente infravalorado Para mí, esta banda oriunda de Montreal, Canadá Es una de las bandas más consistentes de los últimos años Con una discografía que prácticamente no tiene falla alguna Mis tres canciones favoritas La canción Heart of an Animal La canción No Place on Earth Y sin duda alguna La espectacular Play Death En número 6 Lovers Rock De The Deers En número 5 American Head De The Flaming Leaves Después de una década entera De darle rienda suelta A la indulgencia Y a la experimentación Una de mis bandas favoritas De todos los tiempos Hace un regreso glorioso Al tipo de música que hizo Que me enganchara con ellos Desde la primera vez Una vez más Ese maravilloso Dream Pop Psicodélico Progresivo De tintes etéreos Melancólicos y adornados Se hace presente en un disco que Sin dejar atrás la experimentación Y la creatividad tan característica de la banda Nos regala un melodicismo cálido Y de belleza extrema Es un disco lleno de matices Secretos y detalles Que invita a ser escuchado muchas veces De cerca Y prestándole mucha atención No puede estar más satisfecho Con esta última entrega de la banda de Oklahoma En mi humilde opinión Es lo mejor que han hecho En los últimos 10 años Y como ya lo mencioné En el video donde les enseño Mi colección de la banda Me parece uno de sus discos esenciales Mis tres canciones favoritas La canción Mother I've Taken LSD La canción You and Me Selling With Y Mother Please Don't Be Sad En número 5 American Head De The Flaming Lips En número 4 Mystic Familiar De Dan Deacon Este es el quinto disco Del artista oriundo de Baltimore Antes de comprarme este disco Yo ya había escuchado hablar de Dan Deacon Pero la verdad es que nunca había escuchado su música De hecho no tenía ni idea De qué tipo de música hacía Me topé con este disco A principios del año Y la verdad es que sí me llamó muchísimo la atención la portada Y como reconocí el nombre Decidí explorar un poquito más De leer un poquito más cerca del disco Me llamó muchísimo la atención la forma en la cual lo describían Y después de escucharlo un par de veces en Spotify Decidí comprarlo Es un disco que combina música así como electrónica psicodélica Muy al estilo de Animal Collective Aunque un poco más electrónica Combinada con minimalismo La cual es música que usa así como motivos musicales muy cortos Que se repiten todo el tiempo Y que van cambiando de manera muy sutil Casi imperceptible Y en mi opinión Lo que hizo Dan Deacon con esa combinación Resultó en un disco que es irresistible Único, adictivo y explosivo Un triunfo total El cual es muy diferente a todo lo que había escuchado antes Mis tres canciones favoritas La canción Become a Mountain También la canción Sat by a Tree Y la canción Weeping Birch En número 4 Mystic Familiar de Dan Deacon En número 3 Forever Blue de A.A.W Este es el disco debut de la artista londinense Y este disco me lo recomendó David Cristóbal Lozano Quien es un seguidor de lado B Y la forma en la cual me lo describió cuando me lo recomendó Hizo que inmediatamente corría a Spotify para escucharlo Porque me dijo que a él le recordaba como una combinación Entre Wise Blood con Chelsea Wolf Pero también con toques de post rock Y bueno, si sumamos que el disco Titanic Rising The Wise Blood Fue uno de mis discos favoritos del 2019 Y que soy muy fan de la música de Chelsea Wolf Y también muy fan del post rock Por donde se viera, este disco tenía que escucharlo sí o sí Y no puedo estar más contento de haberlo hecho La verdad es que la descripción de David No pudo haber sido más acertada Porque la verdad es que sí suena tal cual como él me lo describió Pero también con un estilo muy particular Creo que la portada le hace justicia a la música Porque la misma es así como obscura, expansiva, melancólica, atmosférica y letárgica Pero es también a la vez melodiosa, nostálgica y sumamente expresiva Son 42 minutos y 26 segundos de música que es simplemente majestuosa Sin embargo, les recomiendo tener mucha paciencia al escucharlo Porque los secretos y la magia no se revelan de manera inmediata Mis tres canciones favoritas La canción Melt También la canción Fearless En la cual aparecen por momentos alaridos guturales Cortesía de Johannes Persson de la banda Cult of Luna Y la canción Love and Pain En número 3 Forever Blue de A.A. Williams En número 2 Serpentine Prison de Matt Berninger Matt Berninger es el vocalista de The National La cual es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos Y este es su primer disco como solista Pero para ser sincero La verdad es que estaba un poco dudoso de qué tal iba a estar este disco Porque además de que el último disco de The National Me pareció uno de sus discos más flojos Tampoco me encantó el disco que sacó en la colaboración que hizo en el dueto El Vi Y la verdad es que no sé las dos o tres primeras veces que escuché el disco Me pareció un disco bueno pero así bueno a secas Pero ya saben así como pasa que de repente estás escuchando un disco Que ya has escuchado varias veces y de repente pum te hace click Justamente así me pasó con ese disco Y en ese momento en el que me hizo click Literalmente me voló la cabeza y simplemente no puedo parar de escucharlo El disco fue producido por el legendario Booker T. Jones Y muchos otros artistas colaboraron en la creación del mismo Desde Scott Devendorf de la banda The National Pasando por Andrew Bird Gail Ann Dorsey quien fue la bajista de residencia de David Bowie Por muchísimos años Y un largo etcétera A nivel musical es un disco que es sumamente sutil Sumamente tranquilo Suave y sobre todo es un disco triste Si están familiarizados con la música de The National Y de hecho tienden a favorecer las canciones que son un poco más tranquilas Como por ejemplo Daughters of the Soho Riots O Little Faith O The Geese of Beverly Road Estoy seguro que este disco les va a encantar Ahora tengo que ser muy sincero La verdad es que no creo que sea un disco para cualquiera Porque no dudaría nada que después de escucharlo Mucha gente pudiera clasificarlo como un disco aburrido Pero para mí es un disco que es devastadoramente bello Obviamente y como es característico de Matt Berninger Las letras de las canciones son verdaderamente fascinantes Mis tres canciones favoritas La canción Distant Axis También la canción One More Second Con ese coro que es extremadamente pegajoso Y ese break instrumental al final de la canción Que es simplemente glorioso Y la canción Color of Your Shirt Con ese violín tan desgarrador Cortesía de Andrew Bird En número 2 Serpentine Prison de Matt Berninger Y en número 1 Triángulo de Amor Bizarro De Triángulo de Amor Bizarro Y sí, aquí está mi disco favorito del año Este es el quinto disco de la banda de Galicia Yo la verdad es que ya había escuchado hablar De Triángulo de Amor Bizarro Principalmente por el nombre de la banda Porque fue inspirado por una canción de New Order Y lo que me pasó es que durante mi exploración Más o menos a mediados de año De música de rock en español O bueno, de música iberoamericana Me topé con este disco Y bueno, decidí comprármelo Y guau La verdad es que nunca jamás pensé Que me iba a gustar tanto Y mucho menos pensé Que se iba a convertir En mi disco favorito del 2020 Qué cosa tan espectacular Es un disco que transita Por los géneros del noise pop Del indie rock Del shoegaze Y del post punk Y la verdad es que combina Todos esos géneros De manera perfecta De lo que más me llamó la atención del disco Es cómo van alternando los cantantes Que canta un hombre y una mujer Y lo diferente de las canciones Interpretadas por cada uno de ellos Por un lado están las canciones Interpretadas por Rodrigo Camaño Las cuales son agresivas, violentas Y que hasta se sienten con un cierto toque Así como de desesperación y de locura Y aunque las mismas son buenísimas En mi opinión Creo que esas palidecen Con aquellas canciones brutalmente bellas Melódicas y casi atmosféricas Interpretadas por la voz tan deliciosa De Isabel Seah En verdad que maravilla de disco Y creo que sobra decir Que voy a seguir explorando La discografía de la banda Así aunque sea imposible Encontrar sus discos aquí en Estados Unidos Mis tres canciones favoritas del disco Sin duda alguna La absolutamente espectacular Fukushima Con ese groove de batería Que pareciera que fue tomado prestado Por la canción Oh Yeah the Can La canción ASMR para ti Y por supuesto La canción Cura mi corazón El número uno Mi disco favorito del 2020 Triángulo de Amor Bizarro De Triángulo de Amor Bizarro Y ahí los tienen Mis 10 discos favoritos del 2020 Me encantaría saber Si han escuchado estos discos Y si sí Que les parecen Les gustan o no les gustan Y por supuesto Que me encantaría Que ustedes nos hicieran saber A todos Cuáles son sus discos favoritos Del 2020 Lo más seguro Es que este vaya a ser ya El último video del año Y les deseo para el 2021 Mucha salud Mucha paz Pero sobre todo Mucha música Pero bueno Nada me despido Espero que les haya gustado este video Si es así Ya saben que se vale darle like También se vale compartirlo Y si aún no lo han hecho Se vale suscribirse al canal Cuídense y nos vemos pronto Chao Chao